Hemos concluido con la primera etapa del proyecto de la obra, que son más de 800 metros cubiertos, pensando en el futuro y en la salud, y en la calidad de salud para nuestros afiliados. Estamos contentos, el agradecimiento a los que han bancado y a los que nos apoyan para que estos proyectos puedan seguir avanzando. Así que la idea era que sepan todos los trabajadores que hemos concluido con la primera etapa, es maravillosa, y que estamos haciendo todos los esfuerzos económicos y financieros para continuar con las etapas subsiguientes. Agradecerle también a los técnicos y funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda, como la arquitecta Bamonde, como el arquitecto Bamonde, la arquitecta Montes, que han trabajado profesionalmente y un gran agradecimiento a ellos. Un agradecimiento también al ingeniero que es el dueño de la obra, del proyecto y que ha construido, que a nuestro entender lo ha hecho en una calidad muy buena, pero que sobre todas las cosas nos ha entendido que nosotros no somos empresa ni somos Estado, sino que hemos manejado recursos genuinos de los trabajadores. Y él ha ido entendiendo y nos ha bancado también en algunas circunstancias que no hemos podido estar en tiempo y forma. Así que ese es el agradecimiento a todos los trabajadores y a los que han bancado este proyecto. Bueno, esta primera etapa incluyó todas las vigas de fundación, las zapatas de fundación, vigas de encadenado, columnas, vigas aéreas y losas de los 4 pisos que abarcan los 850 metros cubiertos. Bueno, ¿cuál va a ser el uso que se le va a dar a estas oficinas? Bueno, en la Planeta Baja van a funcionar 10 consultorios y servicios de recepción, servicios generales, sanitarios, sala de espera. En el primer piso van a estar otros servicios como son laboratorio, análisis clínico, rayos X. Y en el tercer piso va a funcionar el tema de un salón de gimnasia con aparatos, biblioteca, usos múltiples. Y en el cuarto piso todavía no está definido lo que vamos a hacer. Con las necesidades que vayan surgiendo vamos a ir implementando servicios que tengan que ver con la necesidad de nuestros compañeros y claramente, seguramente, también con la necesidad de la gente de la zona, porque si esto es un centro de salud el día de mañana, seguro que los vecinos van a poder acudir a este centro de salud, que es el objetivo, entendiendo que tenemos problemas en la salud. Fundamentalmente, la idea principal ha sido siempre brindarle calidad de servicio para nuestros afiliados y a través de calidad del servicio pueda mejorar su calidad de vida. Fundamentalmente, la idea principal ha sido siempre que en la necesidad de la zona. Gracias por ver el video.